Estamos en la feria, en plena feria, en una de las grandes casetas en las que se marca el compás a esta hora de la tarde. ¡Qué calor, qué calor más bueno! ¡Vamos allá! Yo te digo, que si obviamos los kilómetros, lo que hay es una bulería de diferencia, de distancia. Sí, sí, una bulería. Precisamente en la caseta de la Peña a la Bulería estamos escuchando cantar a Juan y Lloro, que bueno, la que tiene aquí día es monumental. De hecho, aquí no cabe un alfilé, aquí no se cabe, pero es que Juan, esta es una caseta de flamenco donde las hayas. Peña a la Bulería, Jerez, una verdadera institución. Desde el año 77 estamos trabajando para el flamenco. Evidentemente yo soy muy joven y lo que hago es aportar lo que me ha tocado vivir en esta época de esta peña, que como digo, cuenta con nada más y nada menos que como madrina con nuestra paquera de Jerez, así que fío a ti. Bueno, se trae el barrio de Santiago un pedacito aquí a la feria. Cada vez que se monta esta semana grande, hay que decir que el que venga de fuera, que además ahora viene un fin de semana, y venga a Jerez, y quiera hacer la ruta de las casetas flamencas, tiene que hacer para la obligada aquí. Por supuesto, gracias al esfuerzo de las peñas flamencas Jerez, hay que reconocerlo, evitando también el egocentrismo, pero en real se traen hasta el real de la feria muchos grupos para que se viva el flamenco más natural desde el barrio de Santiago, San Miguel, y por supuesto que se viva lo auténtico, que por supuesto que son muchos de las que vienen buscando esto. Bueno, como este, como Juan y Jorro precisamente, que es el que estamos disfrutando hoy. Gracias Juan, la peña de la bulería. Vamos, que echó un poquito. Vamos, que echó un poquito. ¡Oh, oh, oh! Por lo tanto, es que aquí además el que entre en la Peña de la Bulería tiene que marcarse a Eban Baile. Bueno, o pronto, porque espérate, porque te quiero enseñar también el ambiente que se vive en el Real, que es espectacular, no solo en esta caseta de la Peña de la Bulería, sino que lo que podemos encontrar en el González de la Bulería, Juan, muchas gracias. Que termine hoy la feria, ¿eh? Ha sido un placer, esta es vuestra casa y de toda Andalucía. Eso, ¿eh? Además, eso es una invitación extensible a todos. Modesto, aquí no se cabe, cualquier caseta que se pise estos días está llena y sobre todo el flamenco, que se recupera, que se rescata, ¿eh? Que se rescata. Vamos a intentar salir, ¿eh? Voy a intentar salir para mostrarte. A ver si podéis pasar, a ver si podéis pasar. Oye, muchísimas gracias. A la buena gente flamenca de Jerez, a la Peña de la Bulería, que siempre nos acoge de maravilla y que siempre ofrece, pues, lo mejor del compás de la tierra. No se entendería la feria de Jerez sin el caballo, sin el fino y, por supuesto, sin el flamenco, Antonio. Y, desde luego, sin su gente, porque aquí en cualquier rincón se respira flamenco, en cualquier rincón del González de la Autoria se ve la fiesta, se ve el ambiente, porque además incluso hasta en los bancos se canta y se baila con grupos. ¡Vámonos! Yo soy Pati, porque en este tiempo nunca fui de nadie, porque nadie vino antes de rescatarme, su huequecito, su escalón. Y yo soy Pati, que puede que no sea la puerta, no me importa, soy el antiguo y tengo más que de sobra, que el primero sí se trata de ilusión. ¡Vámonos! Es porque yo soy Pati, porque siempre me paso las horas muertas, esperando que aparezcas por las muertes y coordenes cada cosa en el salón. En cualquier rincón de Molina vale para armar una fiesta, casi un parlao improvisado. Y más en la Feria de Jerez, que es la feria más grande y la verdad que muy bien, muy feliz, estar con mucha gente buena, muchos amigos y disfrutando. Pues síguete marcando esa música, ese compás y este saludo a la gente de Jerez. Antonio, me acuerdo de todo el mundo, hasta del ministro Montoro, ¡Que no me va a arruinar la Feria de Jerez! ¡Oh, un chiquillo! ¡Oh, un chiquillo! Bueno, señores, con Feria y sin Feria, mañana volvemos a la misma hora, con más pasión por nuestra tierra. Buenas tardes. Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!